¿Qué es lo que pasa con mi voz? Sé lo que pasa con mi voz. Mi voz es un consuelo para mucha gente. No me di cuenta de eso. Una película que si bien hay una historia cronológica que uno puede entender desde su nacimiento y toda su vida, también es temática. Y se abordan temas que son temas muy ricos, temas dulces y temas amargos también. No es un homenaje a ciegas, digamos, donde uno la pone a Mercedes en un lugar alto y nada más. La película intenta conocer al ser humano y a través de su sufrimiento y sus éxitos entender después el personaje. La premisa original con Fabián, como te decía, era no hacer un homenaje sino retratar su vida en lo más fiel posible. No es la óptica ni del director Rodrigo Vila ni del hijo Fabián Matus. Es lo más fiel posible a lo que Mercedes quería expresar y sus ideas. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, es ella el documental. Entonces se buscó a través de cientos de horas de material que hemos ido obteniendo de diferentes décadas de su vida, prestado por periodistas, por entrevistadores que han sido muy generosos con nosotros. Y hubo una reconstrucción muy difícil desde la década del 60 hasta nuestros días, seleccionando material temáticamente. Y cuando Fabián me propone este proyecto nos pusimos de acuerdo en esta metodología de trabajo. Pero después él pasó por momentos difíciles durante la filmación. Porque él se encontraba con testimonios de los hermanos de Mercedes, testimonios de las amigas de Mercedes, de su juventud, hablando de su relación amorosa con el papá de Fabián y momentos muy complicados. Y él los abordó con mucha madurez e inclusive después me dejó trabajar con mucha libertad. En el sentido de que nunca me puso una barrera, unos obstáculos y de ese tema no hablemos. El proyecto nace por una necesidad que tenemos toda la gente en la fundación y la familia de lograr piezas que puedan servir para continuar promoviendo el legado de la mami y conocer más a la mamá. Que creo que eso lo estamos logrando a partir de esta película. Para mí a la vez también fue una experiencia interesante a lo largo de estos tres años de producción porque aprendí muchas más cosas de la mamá. Me vinieron a la memoria momentos que tenía absolutamente olvidados. Y en ese sentido el relato, por un lado el relato de la mamá y por otro lado el relato más artístico, cinematográfico de Rodrigo, lograron que comprendan mejor también algunos sucesos. No sabía, fueron los momentos más duros acá en Buenos Aires en los comienzos. De lo que no sabía tampoco demasiado, tenía obviamente información porque formaba parte de ese entorno, de la relación entre mis padres y el motivo por los cuales se separan. Entonces esas cosas sí han sido novedad. Yo creo que los temas más personales son los que han sido novedad para mí. Así que si son novedad para mí, supongo que para el público en general va a serlo. Lo que tiene de interesante esto es que la película está prácticamente de comienzo a fin relatado por la mamá. con lo cual no hay duda sobre la veracidad del testimonio. La idea es que la película recorra, al menos en el primer año, logremos recorrer todo el país yendo ciudad por ciudad, donde hay un cine hay un cine y si no seguramente hay una sociedad vecinal, un club, alguna cosa o en una plaza, si logramos un acuerdo con el municipio, lo que fuera, la película va a estar en todo el país. ¡Gracias!